4, 3, 2, 4, 1 Y así empezó 2020 Fue un año muy inesperado y duro para todos Pero hoy quiero enfocarme en los mejores momentos del año Ya que es el último día de 2020 Ya llegamos a 100 mil suscriptores Hoy tenemos planeado una fiesta sorpresa para sus 100 mil suscriptores Una de mis metas de 2020 era llegar hasta 100 mil suscriptores al final del año O sea en diciembre 2020 Pero llegamos a 100 mil muchísimo más rápido Y pues como pueden ver no tenía ni la menor idea de que me iban a hacer esta fiesta Fue el mejor momento de este año Hoy es el 31 de diciembre 2020 Y estamos a más de 200 mil de ustedes Muchísimas gracias Otra de mis metas era aprender a manejar Y pues lo hicimos También me entrevistaron en una revista coreana Mi novio y yo llevamos 3 años este año Fui muy muy afortunada de poder ir a viajar en mi cumpleaños con mis mejores amigos Uno de los mejores momentos de 2020 Fue que aprendí a apreciar todos los momentos que tuve con mi familia Y lo mejor mejor fue que por YouTube, por ustedes Pude conocer a muchísimas personas tan lindas que ahora son mis amigos No solo son ellos, pero también son ustedes mis suscriptores que siempre me están apoyando Y también me hicieron mi primer fanpage Esos fueron mis mejores momentos de 2020 Y ahora vamos a celebrar tus mejores momentos de 2020 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.